Lo que pasa es que como, es que también tengo otros planes en mi vida. Ahorita estoy viendo la posibilidad de hacer una maestría. ¿Por qué? Estoy viendo, seguramente sería como en derecho, economía, o a lo mejor en administración pública o ciencias políticas, algo así. Me gusta, sí, porque como ya tengo la ingeniería, me estoy titulando, pero ya hice la ingeniería aeronáutica, soy músico, entonces ahora como que quiero irme a ese lado, quiero aprender más. Oye, pero también es como parte de prever el futuro, ¿no? Ah, sí. La música no deja, bueno, ya tienes dos carreras. Mira, te voy a decir algo, afortunadamente, aunque la música no me dejara, ya hice las inversiones de vida que tenía que hacer, ya puedo vivir de ello para toda la vida. Entonces, por eso yo, en lugar de comprarme un coche de lujo o así, no, una casa, un departamento, algo que mejor me ayude en el futuro. Es una persona consciente, a lo mejor que planea su vida a largo plazo, ¿no? Es que también mis papás son los que igual me aconsejan y amigos me dicen, oye, hay una oportunidad de un negocio, no sé, entonces es lo que hago. Oye, Raymitz, y aunque, bueno, haciendo esta maestría, al final te va a alejar mucho de la música, entonces tomarás un receso algún tiempo o lo vas a hacer en línea, ¿cuál es el plan que tienes? No, mira, lo que pasa es que yo entre semana tengo tiempo libre y ahí es cuando quiero aprovechar. Estoy viendo si lo hago en línea o tomo, hay una, vi una que es creo que martes y jueves de 7 a 9 de la mañana, entonces si me da tiempo, nada más me está deteniendo la desvelada, porque de verdad, como yo trabajo en la noche, yo me levanto a la 1 de la tarde, 12 del día, normal, así es mi horario, porque me duermo a las 2 o 3 de la mañana, entonces 7 sería muy madrugada. Oye, pero ¿estás listo para ir a clases y que te reconozcan los alumnos y en vez de que vayas a estudiar, te vayas a que te tomen fotos, que les cantes, ya sabes, ¿no? Sí, pues no importa, ahí veo cómo me acomodo, siempre hay una manera. Tú que eres amante a toda esta cuestión espacial, por ahí veía unas convocatorias de la NASA para viajar a la Luna, ¿te animarías? ¿Has investigado sobre esto? Sí, mira, para hacer un viaje espacial tienes que tener entrenamiento físico y psicológico, al menos de entrada, yo creo que reprobaría el psicológico, porque de por sí, pues fíjate, si no soy muy bueno estando en lugares encerrados, como aquí que me quieren encerrar, así es, entonces... Y los aviones no te gustan. Exacto, entonces para mí sería difícil encaminarme un vuelo de 8 meses, que es lo que toma normalmente un vuelo de, iba a decir de México a la Luna, de la Tierra, sí, de la Tierra a la Luna, como 8 meses, no, 3 meses, perdón, sí, 3 meses, y no es cierto, estoy siendo mentira, espérame, no, son creo que 15 días, 8 meses es a Marte, y estaba viéndolo de Marte, pero no, no me subiría, aunque me paguen, no me subo. O sea, te déme este miedo. O sea, te déme este miedo. Justo controlar las emociones y todo. Ah, porque... Tienes que viajar en avión y todo. Sí, es que vemos personas a las que no nos gustan los lugares encerrados desde niños, y a mí, yo soy una de esas personas. Hay gente a la que, por ejemplo, le gusta mucho subirse a la montaña rusa, y se la pasan bien, yo no, o sea, yo sufro demasiado, no me subo. Y cuando me he llegado a subir, me la paso de la fregada, entonces mejor para qué. Oye, Ray Mix, ¿y entonces cómo le haces? Porque has tenido como muchos viajes a Estados Unidos porque estás abriendo tu mercado. Fíjate que... ¿Cómo viajas? ¿Te echas una pastilla? Fíjate que una vez en un vuelo iba muy nervioso y la azafata me... Le dije que me regalara un whisky, pero me lo regaló doble y no me dijo y no me di cuenta. Entonces me lo tomé y me embriagué en el avión, pero bien recio. Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? No sentí, hubo turbulencia, no sentí la turbulencia. Y dije, ya encontré una manera para lidiar con la turbulencia y todo eso. Entonces sí, de pronto me he hecho tequila, vodka. Pero doble. Doble, sí, para que... No, fíjate que piso tierra firme, no necesito alcohol para estar. Pero no te quiero ver como Elvis Crespo. No, 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 nada más en los aviones. ¿Y a qué se debe esta fobia? ¿A qué se debe la fobia? Pues no lo sé. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, fobia a las arañas o muchas cosas. Yo en este caso sí es a lugares encerrados.